Nosotros continuamos con más y nos vamos a ir hasta las cabañas del río Piraí porque hoy a las 10 de la mañana van a inaugurar lo que es el puesto policial y Edmundo se encuentra con el coronel Miguel Mercado, comandante de la EPI 4. Adelante con todos los detalles, Edmundo. Fabiana, esto forma parte del plan Piraí seguro que tiene la policía para reducir el índice de inseguridad justamente lo que es las cabañas del río Piraí. Y este módulo o este puesto policial será inaugurado en horas de la mañana aproximadamente a las 10 de la mañana con presencia de las autoridades del departamento porque es algo muy importante que cambiará el rostro o ya ha cambiado mejor dicho el rostro de las cabañas del río Piraí. Y coronel Miguel Mercado, comandante de la EPI 4, nos brinda más detalles con respecto ya a la finalización de las labores. Sí, así es. Hoy día, Dios mediante, haremos la entrega a las 10 de la mañana de este anhelo de todos los cabañeros y los habitantes del área, de la entrega del puesto policial que va a tener un gran impacto en la seguridad de todo el distrito municipal. Municipal 1, alrededor de un tercio de millón de personas diariamente concursen, viven y concursen al área, entonces la seguridad es muy importante. El principal factor de riesgo se registraba precisamente en el cordón ecológico. Hoy por hoy se ha limpiado este factor, permanecen algunos puntos como las favelas que todavía está, es una tarea pendiente dentro del plan, pero en el área de las cabañas ya no se ha registrado ningún hecho ilícito en todo este tiempo. Coronel, ¿cuántos efectivos policiales albergará este puesto? Diariamente vamos a tener de servicio 12 efectivos policiales, la policía montada va a tener dos y el GACIP va a tener 10 efectivos aquí. Perfecto, muy bien, esta es la información entonces, Fabiana, con la inauguración de este puesto policial, según la información que nos brinda el coronel Miguel Mercado, se espera reducir en un 30% lo que es la inseguridad que se representa en todo el sector de las cabañas, el cordón ecológico, y como ella lo mencionaba, ya no se ha registrado ningún hecho delictivo en este lugar turístico, un emblema que tiene Santa Cruz, la Santa Cruz de antaño es lo que se muestra aquí, y ahora las familias podrán venir a disfrutar sin temor alguno porque esto será patrullado de manera constante. Muchísimas gracias Edmundo, realmente va a estar más seguro lo que es las cabañas del río, Piraí con este módulo policial. Mientras tanto...